Gente, aquí les quiero platicar de cómo es que llegué en medio del cerro Aquí podemos ver la vista Esto es en Characato, en la sierra de Córdoba Characato se llama el pueblito Y ahí donde estoy es una casa de madera con un mirador muy bonito La verdad es que se ve en toda la sierra Dicen que acá en Characato hay actividad ovni Entonces yo decidí ir a buscar la cascada de... O sea, me dijeron que por aquí había una cascarita, ¿no? Entonces me lancé Y ahí como pueden ver la casa de madera está muy bonita Había un caballito ahí a un lado Estaba comiendo Y fue así como que... Una vista que dije, bueno, a partir de ahí voy a empezar a grabar, ¿no? Lo curioso de esta excursión Es que esa perrita que ven ahí, Sasha Siempre me acompañó Nunca me dejó este... O sea, irme solo Y lo curioso es que ella ya tiene como alrededor de 15 años Como pueden ver, pues... Camina despacito, ¿no? Pero... Pasó constante O sea... Ella no se detuvo para nada Siempre estuvo ahí presente para acompañarme Y... Obviamente que creo que ya está como para irme cuidando y guiando, ¿no? Se ve que ella ya ha ido varias veces a la cascarita Porque... Pues se va muy contenta Ella, Sasha Es... Del hostal, ¿no? Del dueño del hostal Vive ahí en el hostal Pero... A pesar de que está viejita Me acompaña a todos lados No sé, como que... Es muy, muy... Muy linda, ¿no? Muy buena perrita Entonces, como pueden ver El terreno no es nada sencillo Ahí todavía tenemos sendero Para ir, pues... Así que sorteando ahí El camino Pero... Ahí todavía estaba tranqui Como pueden ver Sasha va adelante Y... Ahí sí Se nota, ¿no? Que ya está grande Y... Termina despacito Le cuesta un poco de trabajo Pero... A paso firme Y ya sigue... Sigue adelante, ¿no? Aunque hubo momentos En los que yo ya de plano No la veía Pensaba que ya se había regresado Algo, ¿no? No, no, no Lo que pasó es que estaba buscando El camino Obviamente, como es perrito Y... Y más bajita Pues... Ella se busca su propio camino Pero... Me acompañó hasta la cascada, ¿no? No me dejó, este... Ahí olvidado Ni nada Siguió y siguió Conjunto conmigo Como pueden ver El terreno es complicado Íbamos de subidita Y las vistas Pues... Espectaculares, ¿no? La verdad es que... El cielo estaba azul hermoso Y... A mí lo único que me daba miedo Es que me fuera a salir alguna víbora O... Alacrano o algo así Que me picara Y, bueno, pues... Ahí sí me hubiera metido En una gran bronca Porque... ¿Te imaginas? En medio de la sierra Yo solo Acompañado solamente de Sasha Pues... No sé Es... Siento yo que puede ser algo peligroso Pero... Por cierto, no pasó nada Además Con la compañía de Sasha Siento yo que me ayudaba, ¿no? Para... Saber si había algún... Pues alguna limaña por ahí Que... Que me fuera a atacar Aquí, en esta parte Pues el sendero es muy tranquilo Aquí lo que puedes ir apreciando Son las vistas La vegetación Y lo que tiene muy particular Esta sierra es que... Las rocas Parecían como todas talladas Como si fueran Un tipo de burbujas No lo sé Y... También que hay unas rocas Enormes O sea, es como un paisaje Muy, muy diferente A... Digamos A la Sierra de México Este lugar es Increíble, la verdad El clima Pues en ese día No estaba tan caluroso Me han tocado días más calurosos Pero en este Particularmente Me salí Porque sí Porque estaba un poquito más fresco Amaneció Un poquito más fresco Entonces Dije Bueno, pues Hoy es una buena oportunidad Ya había intentado llegar A la cascada En alguna ocasión Antes Unos días antes Porque ya llevo varios días Acá En Characato Entonces Lo intenté Pero Para ser sinceros En esa ocasión No la encontré Y en esa ocasión Iba yo solo No... Sasha no me acompañó Todavía no nos conocíamos bien Pero Ahora sí Se me pudo acompañar Como ven ahí Yo ya no la veía De pronto Momentos en los que Sasha Pues pensé que ya se había regresado Al hostal O Cosas así O me había O sea, había quedado por ahí Esperándome Pero no Lo que me di cuenta Es que ella O sea Ve el camino Y como que Ella decide No, pues por ahí sí O por ahí no Entonces Busca otra forma Y me acompañaba No, no me dejaba Ella sí Puedo decir que no me abandonó No como La chica que me invitó A Argentina Y de pronto me dijo No, ya no Entonces por eso También me tuve que venir A este hostal Porque pues ya no tenía Dónde vivir Entonces Ahí me recibieron Y Me han este Me han Pues Dado todas las facilidades Para quedarme ahí En este hostal La verdad es que Es un hostal Que yo recomiendo Bastante Porque Es muy lindo Y estamos En medio de la nada Dicen que hay actividad Dominic Yo la verdad No he visto Todavía gran cosa Pero sí he visto Estrellas fugaces Algunas estrellas Medio Extrañas Es un lugar muy lindo Muy enigmático Lo que sí En las noches Que para mí Es algo muy extraño Se llena de sapos Yo no sabía que Estaba lleno de sapos Pero bueno Es parte del equilibrio Del ecosistema Porque se comen A los insectos Por ahí Si me buscan En las redes sociales Hice un dibujo Donde Donde Represento Todo lo que he Visto acá En Characato La verdad Me ha gustado mucho Si se me ha gustado Bueno Aquí en este punto Ya pueden ver Que no hay dentro El sendero Y Estaba pensando Pasarme eso De O sea A lo mejor Las perspectivas En el video No se ven bien Pero había Como Situaciones En las que La verdad Me daba un poco de miedo Por la cura Digo Ahí las perspectivas Puede que no se noten bien Pero Si estaba Un poquito Un Perigroso Entonces Por eso es que A veces la pienso Y además Que siempre Estaba tratando De cuidarme De no pisar Lugares Donde pudiera haber Alguna víbora Porque Si acá en Characato También hay víboras Y Bueno No sé si a la cara Es también De eso No he preguntado Pero Supongo Que sí Entonces La verdad Es que me daba miedo Porque te imaginas En medio En medio De la nada De esta sierra Que me atacara Alguna serpiente O algo Y pues Solamente Sasha Sabía Que estaba yo Con ella Ahí Entonces Me daba Un poquito De miedo Pero Pero Pues a la par Es parte De la aventura ¿No? Entonces Estaba buscando Ahí Cómo Llegar Hasta La cascada Te digo Ya antes Había tratado De encontrarla Pero Fue muy difícil Porque La verdad Aquí en Characato Hay una Sequía Entonces No es que Escuches la cascada Así En otros lugares Puede ser Que escuches La cascada Que te vayas guiando Aquí se escuchaba Muy bajito Pero Si Este Pero Si Más o menos Tenía noción Además La vez pasada Que había venido La cascada Y era más tarde Entonces Me dio también Un poco de miedo Que se fuera a oscurecer Temprano Y yo quedarme Ahí En medio De la sierra Sin saber El camino Esta vez Era más temprano Entonces No tuve El problema Si Por la luz Por lo menos Entonces Pues seguí buscando El camino Hasta tratar De encontrar La La cascadita Ahí ya estaba Yo un poco Abrumado Porque no sabía Para dónde Dar Estaba Pensando Dónde estaría La cascadita Buscando El terreno Más Apto Digamos Como alguna Hoyita Como dicen Por aquí Y aunque A lo mejor La perspectiva En el video No se nota Pero sí Este Y obviamente Con el sonido Un poco Ya he empezado A escuchar El agua Pues me Figueando Diciendo No pues Es Por allá Abajo Entonces Entonces ya La verdad Es que Había plantas ¿Verdad? Es que había plantas con Espinas El cerro Y afecta Y afecta Animales Afecta Las casas Afecta A la gente Entonces Siempre Es bueno Que Si hacen Alguna fogata O algo Asegurarse De apagarla Correctamente Y obviamente Básicamente Ya No sabía yo Por dónde Darle Más que Por el sonido Del río Y de pronto Sasha Me desaparecía Y de pronto No sé Cómo De pronto Ya la veía Por ahí Conmigo Acompañándome Siempre fiel Como todos los perritos No como los humanos Que luego dejan A la gente Abandonada En medio de la nada No Esta Sasha Es diferente Ella Buscaba camino Y se hacía su camino También Y fuimos hasta La cascadita Que en realidad Ya es muy pequeña Yo me imaginaba Algo más grande O algunas fotos Que vi Pero bueno El punto es que Con la escasez de agua Pues se Se volvió un riachuelo Además creo que Más arriba Estaban construyendo Algo así como Un dique Y entonces El río Pues se veía afectado ¿No? Eso es algo también Que es un problema Y bueno Listo Llegamos allí Al riachuelo Porque ya no es cascada Y bien que mal Sasha Lo disfruto más que yo Porque Luego luego Se metió Creo que estaba Un poco acalorada Ya es viejita Recuerden Ya tenía alrededor de 15 años Me dijeron Que ya tiene Sasha Entonces Obviamente Se sabe el camino Y sabe a dónde Íbamos Y miren Estaba disfrutando Ahí en la ollita De agua Lo que sí Es que como Como que el río Ya no está corriendo Bien Por lo mismo Del dique Que dicen Que a lo mejor Construyeron No estoy seguro Pero sí O sea Se ve que ahí Corría mucho más agua Y de hecho Está estancada El agua Entonces Podemos decir Que hasta Podría oler Un poco mal Recuerdo eso Que sí Que había un poquito mal Algunas partes Y no muy fuerte O sea Nada más tantito Pero O sea Lo que pasa es que Uno va Analizando Con la nariz Con todos los sentidos Tocando y todo eso Y pues te das cuenta Como que no Y Sasha no salía De lado Eso Fue un jacuzzi Para ella Y Ya de este lado Ahí se puede ver Tantito Como corre el arroyo Ya de este lado Pues dije Bueno Por lo menos Voy a meter los pies ¿No? En el agüita Para Tocarla Y este Y pues ahora sí Que Celebrar Que había llegado Hasta la cascadita Después avance un poco más Pero eso ya no lo grabé tanto Tengo que editar el video Y este Y después lo subo Depende de si este video Pues Funciona bien Y la gente lo ve Y le dan like Y todo eso Bueno pues voy a subir otra parte Para Que Que grabe ese mismo día Y además Tengo que ir a otro lado Que se llama El río Ávaros Miren ahí a Sasha Al fondo Te digo Que de pronto Estaba de un lado Y de pronto Se iba para otro lado Yo pensaba Que había desaparecido O algo Y no Lo que pasa es que Ella busca su propio camino Ahora sí Que el camino Perruno Y además Recuerden que Ya tiene 15 años Entonces se mueve Despacito Ahí ya Me quité los tenis Y a tocar el agua Sí De cascada Ya no tiene mucho Pero Supongo que ya Cuando lleguen las lluvias Pues va a ser Muy diferente ¿No? Aquí porque es verano Pues Hay sequía En realidad Así que Ahí metí los pesitos Al agua Y Sasha También Estaba ahí Nadando Un poco Pues bueno Eso es todo Muchas gracias Por ver el video Y Compártanlo Denme like Y pues pronto Subo otro Otro video más Les mando Un fuerte abrazo A todos Y Que tengan Felices Fiestas Hasta luego